¿Cuál de estas dos personas es más confiable? ¿Cuál de estas dos personas es más espiritual? Una de estas dos personas robó en el supermercado. ¿Quién fue? Un estudio de la Universidad de Goldshambs, realizado a más de 45.000 personas, demostró que tardamos menos de un segundo en aceptar o rechazar a una persona en nuestro primer encuentro. En menos de un segundo, nuestra mente ya sabe si esa persona nos cae bien o no, si queremos que se acerque o se aleje, que hable o que calle. La decisión, te quiero, no te quiero, confío en ti, no confío en ti, me atraes, no me atraes, está fundamentada por una enorme cantidad de argumentos que hemos ido acumulando a lo largo de toda nuestra vida. Vivencias, relatos, conversaciones, mitos, leyendas, verdades y mentiras. Es que el modo en el que cada uno de nosotros interpreta la realidad está condicionado por nuestra predisposición mental, que a su vez está condicionada por todas las experiencias del pasado. Hace un tiempo en el Himalaya, un monje me dijo, John, ¿tú has ido alguna vez a las islas de Hawái? No, le dije yo. ¿Pero para ti existen? Sí, claro. ¿Y cómo sabes que existen si nunca las has visto? Bueno, pues porque las he visto en videos, documentales y demás imágenes. De eso quería hablar, me dijo el monje. Gran parte de lo que creemos conocer, no lo hemos conocido en primera persona. Nos lo han contado. Entendemos el mundo a partir de imágenes, relatos, notas de prensa, películas y sobre todo los medios masivos de comunicación. Entonces, si nuestro modo de entender el mundo y de habitarlo depende de nuestras fuentes de información, más vale que sean confiables. Sin embargo, les traigo malas noticias. Un estudio de la Universidad de Molpens sostiene que tres de cada cuatro artículos en la prensa contiene serias inconsistencias. Otro artículo afirma que siete de cada diez periodistas, en lugar de investigar, prefieren ver Netflix. Hay otro estudio que sostiene que un estudio afirma que los estudios podrían no ser del todo confiables. Y finalmente, hay un estudio de la Universidad de Wodefa que sostiene que ningún dato de los que fueron ofrecidos en esta charla son ciertos. Que quien les habla no tiene ochenta años, sino treinta y tres. Que no nació en Estados Unidos de Norteamérica, sino en Argentina. Que no es un académico, sino un actor. Y el estudio concluye diciendo que vivimos demasiado convencidos y convencidas de que nuestro modo de ver el mundo es la posta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!